Hola amigos de Valora Radio, los saluda Rebe Torres. ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarles a través de esta frecuencia en tu programa Valora Tu Vida Sin Adicciones. Te invito a que te quedes con nosotros, a que nos sigas en la página de 500 metros, a que todos los viernes estés en contacto con Valora Radio y tu servidora. Nosotros tenemos un grupo de autoayuda todos los lunes, 7.30 de la noche, en donde utilizamos los 12 pasos, todos los conceptos que manejan los 12 pasos. Y también, bueno, pues un poco el crecimiento personal. Todo lo que hacemos aquí en Valora es ayudar a las personas a que tengamos un crecimiento, tanto emocional, espiritual, intelectual, un desarrollo. Y hoy, bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que es muy recurrente en los comportamientos adictivos, que es de la ansiedad a la cuestión obsesiva. Vamos a hablar un poco de cómo va esta transición entre las personas que tienen ciertos cuadros de ansiedad, pasando por ciertas fobias y conductas y llegando a los comportamientos obsesivos. Voy a basarme en este pequeño libro del doctor Enrique Rojas, que se llama La Ansiedad. De hecho, el libro dice cómo diagnosticar, superar el estrés, las fobias y las obsesiones, basándonos desde el principio de lo que es la ansiedad. Anteriormente yo ya había hecho algún problema, un programa que hablaba sobre cómo vivir con ansiedad, qué es vivir con ansiedad, y no voy a profundizar o repetir la información. Solo que para los que son nuevos lectores, nuevos lectores, nuevos radioescuchas, hay que entender que la ansiedad o la forma en que nosotros podemos describirla, aquí Enrique Rojas dice que la palabra angustia, ansiedad, viene del latín, que significa etimológicamente angosto. Una persona ansiosa deja de ver las cosas con una visión clara y las empieza a ver chiquitas, 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 hasta llegar a un punto de sentir cierta angustia, ciertos comportamientos o a ciertas cuestiones que nos desarrollan alguna percepción que tenemos. Cuando nosotros tenemos ansiedad, cuando nos dan ataques de pánico, cuando tenemos fobia, cuando tenemos comportamientos obsesivos, compulsivos, todo se basa en la percepción que tenemos de la realidad. Anteriormente yo en otros programas, en el grupo de Ute Ayuda, siempre lo he dicho que nuestra percepción depende de la visión del lente con el que lo hacemos. Si yo me pongo aquí los lentes con el aumento de la fatalidad, todo lo voy a ver con una cuestión que me cause conflicto, angustia, es mi percepción. En esta semana me tocó ir a dar un tema a los apostolados de Valora, y había una persona que me decía, oye Rebeca, pero es que a ver, yo estoy en mi trabajo y siempre estoy creando escenarios fatales, que me van a correr, que no me va a salir el reporte, que me van a encontrar algo que hice mal, que me van a regañar, y son algunos escenarios que no suceden, pero yo vivo en esta parte de angustia, de sentirme presionado, de sentir esta cuestión emocional. ¿Cómo manejar la ansiedad y cómo dejar y entender? Porque muchas veces en los comportamientos adictivos tenemos que entender que son, nace el comportamiento, el pensamiento, ahora sí que como dicen se reproduce y va creciendo. O sea, dicen que la enfermedad de las adicciones es progresiva y mortal. Si nos quedáramos en una sola conducta, la pudiéramos controlar. El problema es cuando la conducta incrementa, 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 y llegamos a un punto en donde ya es un conflicto en nuestro entorno. Entonces, basándonos en esta cuestión de lo que es la angustia, de lo que es la ansiedad, pues Enrique Rojas dice, bueno, pues es que tenemos que entender que la ansiedad tiene muchas características. Él dice, se vive en el punto de estar en una tristeza. A veces la ansiedad tiene que ver mucho con la desesperación. A veces la ansiedad se manifiesta en crisis. A veces tienes experiencias emocionales, psicológicas. Se instalan en el fondo de la personalidad del ser humano. Y a veces la persona no sabe por qué siente miedo, angustia, tristeza. Y cuando no sabemos controlar esto, nos puede llevar a una cuestión de fobias, que es lo que vamos a hablar hoy en día. Cómo dejar estos comportamientos obsesivos. Entendiendo que la ansiedad, pues, tiene diferentes comportamientos. Ahora, yo voy a dar un ejemplo. A mí se me hace muy fácil dar ejemplos en vida cotidiana. Aunque muchos tal vez no lo pudieran ver de alguna forma más clínica, a mí me gustan los ejemplos. Yo recuerdo que yo tenía siete años, ¿no? Y que en esta etapa, cuando yo tenía siete años, tenía una luz de bengala y estaba en un parque. Lo que me sucedió en esta experiencia es que yo estaba con la luz de bengala, llega un perro y me tumba. Yo creo que era por la luz. Hoy en día lo puedo describir así. Pero en ese entonces, una niña de siete, ocho años, que te tumbó un perro y yo sentí que me quería arrancar el rostro. O sea, yo tenía el perro aquí encima. Recuerdo la forma en cómo jadeaba lo que tú quieras y me tumbó. Llega una persona, avienta el perro. Y, pues, ya me restablecen, me levantan. Y yo, toda una niña, llorando y sufriendo. Si lo vemos esto clínicamente y psicológicamente hablando, eso se llama un trauma. Una situación que viviste en tu vida que te dejó una secuela emocional y psicológica. ¿Qué sucedió después de eso? Que a partir de eso, siete, ocho, nueve, diez años, hasta la edad no actual, porque lo trabajé como alrededor de los treinta, yo empecé a desarrollar un temor a los perros. Inconscientemente, si lo quieres llamar así, así inició. Se detonó a través de esa situación. Entonces, a partir de ahí, yo veía un perro y por lo que estaba registrado en mi mente, me paralizaba. Yo le digo a las personas conforme. Yo me fui dando cuenta de que es progresivo. Entonces, yo después, si yo iba por la calle y veía un perro a lo lejos, me paralizaba. Era capaz de bajarme de la banqueta e irme a otro lado. Si de repente que tú vas caminando por la calle y no ves a un perro y sale uno gritando en la cochera y te paralizas, pues yo ya traía la concepción en mi mente que los perros te quieren arrancar el rostro, que son peligrosos, que son malvados y que los deberían de destruir a todos. Eso a mí me generó ansiedad. Tener un perro cerca me generaba ansiedad. Pero como no me lo explicaron, como no le perdí el miedo, como se quedó registrado en mi inconsciente, subconsciente y emoción, se fue desarrollando. Y entonces yo llegué al punto, si te puedo decir las últimas etapas, que yo llegaba 17, 18, 20, 25 años, yo llegaba a casas y les decía, ¿Tienes perro? Sí, no entro. Yo iba a algún restaurante, algún lugar, alguna de esto y estaba normal, comía normal. Pero si yo llegaba a la casa de alguien que tenía perro, yo empezaba con una paranoia y a vigilarlo y que no estuvieran cerca de mí, porque yo desarrollé ansiedad en un inicio. Como no lo supe manejar, empecé a desarrollar esta cuestión de obsesividad, alejarme de los perros, no tenerlos cercas. Inclusive yo les voy a mostrar, porque aquí hay un cuadro en donde este libro describe como la ansiedad. Él dice que la ansiedad genera fobias y las fobias generan obsesiones. Yo tuve esas tres facetas con los perros. Y tú puedes decir, ¿Qué tonto, Rebeca? ¿Cómo con un perro? Pues déjatelo explico en la vida cotidiana. Yo no podía estar cerca de un perro. Yo tenía pavor, desarrollé una fobia. Yo no podía, yo tenía palpitaciones, tenía sudoración en las manos, todos estos síntomas que generan la ansiedad. Ahora, este psiquiatra dice que la ansiedad puede ser una cuestión, como se pueden manejar a veces las depresiones, una cuestión interna o una cuestión externa. Para mí el detonante era externo. Los perros existen afuera, no solo en mi mente. Pero al convivir con ellos, empecé a desarrollar este tipo de comportamientos. Algunos de los comportamientos físicos que desarrolla la ansiedad, pues eso sí te lo puedo decir y los puedo entender. Dice que tú puedas tener dificultad respiratoria, palpitaciones, dolor o malestar estomacal, sensación de ahogo, a veces mareo, a veces vértigo, a veces sensación de inestabilidad, sentimiento de irrealidad, hormigrón en las manos, sudoración en las manos, oleadas de calor o frío, debilidad, temblor, estremecimiento, miedo excesivo a perder el control o volverse loco. Estos son los síntomas de ansiedad, que si no lo sabes controlar, te van a desarrollar un ataque de pánico, y si no sabes manejar los ataques de pánico, vas a empezar a desarrollar lo que dice este libro, fobias u obsesiones. Porque la persona va desarrollando comportamientos inconscientes que se arraigan a tu vida. Entonces yo les decía a muchos, fíjate hasta dónde llegué yo, no podía convivir con las personas que tenían un perro cerca, no podía yo tener un perro cerca, porque mi mente creaba estos escenarios que aunque yo tuviera 30 años, se me iba a lanzar encima y me iba a arrancar medio rostro. Que si yo escuchaba las noticias, que un perro mordía a una persona, que un perro esto, que si veía una película, a mí me empezó a desarrollar este comportamiento con. Porque hay que entender que si tú no sabes controlar tus pensamientos, tus pensamientos son progresivos, y vas desarrollando comportamientos. Lo que él dice aquí, Enrique Rojas, es que la ansiedad se liga a la fobia y de la fobia se liga a la obsesión. Todas las personas que tenemos comportamientos obsesivos, que hay diferentes tipos de fobias, que hay diferentes tipos, hay gente que desarrolla clínicamente ansiedad nerviosa, ansiedad social, ataques de pánico, ansiedad y depresión van muy ligados. Todos estos son escenarios imaginarios en tu mente. Que no significa que no puedan suceder, pero significa que no los puedes controlar en tu mente. Cuando yo empiezo a darme cuenta que tenía un problema con los perros, yo empiezo como a entender que me alejo, me aíslo de las personas, llego a una reunión, preguntaba antes, afectaba a mi familia, porque entonces llegaban y yo con primos, amigos, familiares, y entonces decían, pues encierran a los perros porque llevo a Rebeca. Y hasta la fecha a veces, algunas ocasiones, ya los tolero, ya los dijeros, ya los sé hacer, porque estuve trabajando con esta cuestión de familiarizarme, explicarle a mi mente que le pierde el miedo, que no me van a hacer daño. Ese es el proceso que tú tienes que empezar a trabajar, porque mientras tú no desarrolles esta cuestión consciente, siempre te va a ganar el inconsciente, y siempre te van a ganar las manías que tendemos a desarrollar. Ejemplos. Tengo una chava que le daba miedo dormir en su cuarto, porque empezó a desarrollar como esta paranoia, este miedo, porque empezó a tener cierta sugestión, y entonces ella me decía, es que no Rebe, yo entro al cuarto y me empiezo a sentir escalofríos, temblores, sudoración, empiezo a imaginar cosas que van a parecer cosas, que el ambiente, empiezo a sentir un pánico y un miedo excesivo, y no puedo estar en mi cuarto, no puedo dormir en mi cuarto, y no, me voy y me duermo al cuarto de mis papás, duermo a veces con mi hermano, he llegado a dormir en la sala, pero en mi cuarto no puedo estar, pero ese comportamiento de ella, ese miedo, esa fobia, ese ataque de pánico, esa obsesión, afecta a toda su familia, y tú tienes que aprender a vivir en la realidad, no en lo que te diga tu mente, entonces yo le decía, pero ¿qué te dice tu mente? pues que algo puede parecer debajo de la cama, que hay una persona o hay una presencia, que todo lo que su mente generaba, tú tienes que empezar a hacerte consciente, que vives en la realidad, que la ansiedad, que la depresión, que los ataques de pánico, que las fobias, que las crisis nerviosas, y que los comportamientos obsesivos, compulsivos, están en tu mente, no existen en la vida real, que se necesita un tratamiento, y un acompañamiento, para poder trabajar, con esta parte inconsciente de los miedos, porque entonces, cuando tú vas a terapia, vas a empezar a analizar, desde dónde se ajustó, cómo se detonó, tengo personas que me dicen, Rebe, a raíz de un error en mi trabajo, desarrollé este comportamiento, me da miedo prender la computadora, me da miedo capturar las cosas, el miedo es un instinto natural, del ser humano, yo le decía, pero imagínate, cómo has cambiado nuestra concepción mental, que los que fuimos de épocas antiguas, que no nos tocó en esta era tecnológica, nos daba miedo a hacer transacciones, una transferencia, meterte a la cuenta, que había gente que decía, no, yo prefiero ir a ventanilla y pagar, yo prefiero ir y que me atienda una persona, y esto tiene que ver con una cierta, miedo, que no sabemos manejar, pero si ese miedo no lo controlas, empieza a crecer como una bola de nieve, y te empieza a desarrollar, todo tipo de manías y compulsiones, a mí este libro se me hace una verdadera joya, yo lo recomiendo mucho, hay un cuadro en donde él dice, que son los diferentes grados, de trastornos por ansiedad, y él dice, una tensión normal, es algo normal, trae como una tabla, que tú tienes que ver, y entonces dice, tensión normal, ansiedad por estrés, neurosis y ansiedad, fobias en general, y desarrollar pánico o agorafobia, que en esta parte lo que él dice, bueno, la ansiedad, es una vivencia de inquietud y desahogo, pero mientras tú no puedas controlar tu mente, tu mente te está controlando a ti, hay que aprender a trabajar los miedos, porque si nosotros no sabemos trabajar los miedos, las fobias nos paralizan, ejemplos, Enrique Rojas nos dice, que habla de lo que es la psicopatología, y entonces él dice, que nos encontramos ante una enfermedad grave, cuando tú tienes fobias, cuadros de ansiedad, ataques de pánico, comportamientos obsesivos, sobre todo teniendo en cuenta, que este tipo de trastornos le impide a la persona llevar su vida normal, algunos ejemplos que él da, agorafobia, el no poder salir a la calle, el convertirte prácticamente en una persona ermitaña, porque no te gusta convivir con los demás, antropofobia, temor irresistible a estar con más de tres o cuatro personas, condiciona de forma extrema el tipo de la convivencia con los seres humanos, claustrofobia, que creo que es uno muy común que nosotros hemos escuchado, que es la persona que no puede estar en lugares cerrados, y hay diferentes tipos de fobias que nosotros tenemos que ir viendo, yo a lo mejor les digo, no le metas tanto la palabra fobia, pero sí identifica tus miedos, empieza con lo básico, ¿qué te paraliza? ¿cuáles son los miedos que te paralizan? ¿cuáles son las cosas que no puedes enfrentar? no sé sociabilizar, Rebeca, la sexualidad me causa miedo y me paraliza, ciertas cuestiones, yo a veces te digo, yo lo identifiqué pues con los perros, pero luego cuando me di cuenta la dimensión, una vez llegó una chica conmigo a terapia, que ella decía que le tenía miedo, ella tenía ya un comportamiento obsesivo compulsivo con el cuidado del agua, entonces yo decía, no es un miedo al agua, pero sí empezó con un temor, ella vivía en una localidad donde había en su infancia carencia de agua, y entonces dentro de lo que ella registra en su subconsciente o inconsciente, es que hay que cuidar el agua, y empieza a desarrollar como estos comportamientos, a ella le causa mucha angustia que se desperdicie el agua, le causa temor y la paraliza, y le causa mucha ansiedad ver gente regando, entonces ella dice que empezó a darse cuenta de que cuidar el agua fue primero un temor, pero después se convirtió en un comportamiento obsesivo, que le impedía, como dicen las fobias, entablar una relación con la vida común y corriente, les empezaba a tomar el tiempo a su familia para abrir la llave, bañarse, bajarle al baño, porque para ella desperdiciar agua le causaba mucho conflicto, tanto que les hacía en su familia comer en platos desechables, ella trataba de no desperdiciar la mayor cantidad de agua, pero entonces ella dice que entraba en crisis de ira, como dice ahí neurosis, porque salía y veía al vecino regando el jardín, y luego ella dice que tuvo un ataque de pánico o una crisis de ansiedad, que fueron a una fiesta y estaban en un casino, la sentaron cerca del baño, y empezó ella en esta obsesividad a ver cuántas personas entraban al baño, y en su mente era tantas personas bajándole a la taza, 12 litros por taza, 10 litros por descarga de agua, y empezó a tener esta crisis de cuánta agua se está desperdiciando, dice que ahí fue donde le dijo a su marido, vámonos de la fiesta, o sea, ese pensamiento obsesivo te hizo aislarte, alejarte, entrar en una crisis, donde no pudiste convivir en un casino, en una fiesta familiar, identifica todos estos pensamientos obsesivos que solemos tener los seres humanos, que nos hacen salirnos de la realidad, dejar de convivir con los demás, y que en algunos puntos dice Enrique Roja y algunos otros autores, la persona se cuestiona si está loca, si es normal, más bien soy anormal, porque las personas normales no tienen estos comportamientos, las personas normales no desarrollan estas manías, las personas normales no tienen fobias, las personas normales no tienen crisis de ansiedad, y no es que seamos anormales, no sabemos manejar nuestra mente y nuestros pensamientos, y al tú no saber manejar tus pensamientos, desarrollas un comportamiento compulsivo, que se va convirtiendo, si lo quieres ver así, en un comportamiento adictivo, porque las adicciones empiezan con poco, se van desarrollando, hasta llegar a una dependencia, hasta llegar a un ritual de vida, todas las personas que tenemos ciertas obsesiones, ciertos comportamientos obsesivos, ciertas manías, tenemos que analizar nuestros miedos más profundos, y tenemos que trabajar con esta parte de las fobias, porque mientras tú no puedas tener esta cuestión de saberlo diferenciar, ¿cómo vamos a manejar nuestros miedos que nos paralizan? Este libro, como lo digo, es una joya, y hay un punto en donde él hace una comparación, entre lo que es una fobia y una obsesión, porque nosotros tenemos que entender, ¿hay un miedo natural? Y el miedo es un instinto de supervivencia, todos lo tenemos, todos lo sentimos, pero cuando ese miedo te empieza a paralizar, y cuando ese miedo te empieza a crear comportamiento raro, no es sano, y si no lo sabes manejar, entonces vas a desarrollar compulsiones, obsesiones, y te vas a alejar de la realidad, ¿qué es una fobia y qué es una obsesión? Dice el doctor Enrique Rojas, la fobia empieza como que el trastorno se centra en la conducta preferentemente, la obsesión dice que el trastorno se centra en el pensamiento, la conducta para mí, que en este punto era ver un perro y sentir miedo, pero mi obsesión era de estarme cuidando, revisando que no hubiera cercas, no podía convivir, una vez porque me tocó trabajar mis miedos, porque yo lo quería superar, y una vez me pusieron un perrito a un lado, entonces me decían acarícialo, y yo, haz de cuenta que yo hacía esto, o sea, y hasta me acuerdo que me dijeron, oye te dije acarícialo, no que le desapes, y yo, era tanto mi miedo, que estaba tan tensa, así mi quijada, y yo hacía esto, y tocaba el perro, y me alejaba, y tocaba el perro, y hasta lo tocaba así con miedo, y tenía, que trabajar esta cuestión, porque como él dice, la obsesión se genera en la mente, la fobia es el comportamiento, y si lo logramos ver, están entrelazados, dice entonces, las fobias se viven como un fenómeno, o como una situación propia, la obsesión se experimenta, como situaciones extrañas, o situaciones externas a uno mismo, la fobia dice que es un temor desproporcionado, de gran intensidad, a centrar en un contacto, objeto, o situaciones, que en este caso, como lo dije, conmigo eran los perros, la obsesión dice, que son ideas, pensamientos, imágenes, recuerdos, que circulan dentro de nuestra mente, y que están cargados de ansiedad, y hay que empezar a saber diferenciar, si es una fobia, un miedo natural, si estoy creando obsesión en mi mente, dice que el miedo, hay una actividad mental moderada, en las obsesiones, hay un no parar, permanentemente de pensamientos, van y vienen, van y vienen, van y vienen, inclusive me alejan de la realidad, porque estoy obsesionada, con un tipo de pensamiento, en las fobias, hay una conducta de huida, en las obsesiones, hay una conducta de lucha, de control, en las fobias, se apoya en los demás, los necesita, en las obsesiones, se alisla, lo vive solo, termina por vivir su propia angustia, y todas estas dos partes, se presentan en un ataque de pánico, todas estas dos partes, se presentan en la ansiedad cotidiana, hay que aprender a manejar nuestra mente, porque mientras no aprendamos a manejar nuestros pensamientos, nuestra mente, y aprendamos a estar en la realidad, y pelearnos un ratito con nuestras obsesiones y fobias, no tenemos paz, no sabemos estar en donde, en donde interactuamos cotidianamente, dicen que la fobia, en cuestión de personalidad, puede ser normal, si la fobia no te incapacita para llevar una huida, entre lo que sucede, porque tiene ciertos detonantes, las obsesiones, la persona se puede volver introvertida, rígida, meticulosa, analítica, siempre dando vueltas a las cuestiones, sobrepiensa demasiado, hipersensible, perfeccionista, con tendencia a la duda, y en la fobia, la persona puede desarrollar una afectividad, hasta cierto punto sana, en las obsesiones, la persona no puede desarrollar afectividad, hacia los demás, yo necesito identificar, que tan progresivo, se ha vuelto mis pensamientos, o mis cuestiones, a través, de una situación de vida, yo con esta chava, que te dije sobre el agua, parte de la recuperación, es explicarle a nuestra mente, a nuestro inconsciente, a nuestro cerebro, que la realidad, no es tan tétrica, ni tan dolorosa, ni tan temerosa, como mi mente lo tiene, en su concepción, para mí fue, acariciar a un perro, tenerlo cerca, el día que me pusieron un perro, en las piernas, yo les decía, que mi lenguaje corporal era, y todo eso, era un cuadro, de un ataque de pánico, o ansiedad, cuando lo supe controlar, cuando empecé a explicarle, a mi mente, no te va a atacar, no te va a arrastrar el rostro, es un perro indefenso, no sucede nada, inclusive, hay gente que tiene, aracnofobia, miedo a las arañas, y que ven una araña, de cualquier tipo, se paralizan, el miedo está en tu mente, tú necesitas, entender, que cuando estamos, en la parte inconsciente, o en la parte mental, la mente lo vive, como si fuera la realidad, más yo tengo que aprender, a vivir en la realidad, y explicarle a mi mente, que no pasa nada, la gente que le tiene miedo, a las alturas, la gente que tiene miedo, a estas cuestiones, de subirse un avión, todas estas, porque si yo dijera, todas lo clínicamente, las fobias que existen, son muchísimas, concéntrate, en tu comportamiento cotidiano, e identifica, hasta qué punto, tu pensamiento, te paraliza, y te impide sociabilizar, con tu entorno, y hasta a veces, tu comportamiento, afecta la convivencia, con los demás, esta chica, que te digo, o sea, ella no, no dormía en su cuarto, esta chava, no dejaba, que se bañaran a gusto, sus hijos, para no desperdiciar, agua, tengo otro, otro niño, que llegó conmigo, a terapia, que no salía a la calle, o sea, él empezó a desarrollar, esta cuestión del laboratorio, pero yo le decía, bueno tienes, bueno, no estaba tan chico, tenía 25, 26 años, y le digo, pero desde qué edad, no sales ya a la calle, no, pues tengo como 5 años, y qué te dice tu mente, que me va a pasar algo, que hay mucha violencia, que va a suceder esto, que va a suceder aquello, y yo, que lo detonó, o sea, es importante que tú identifiques, qué detonó ese miedo, y esas crisis de ansiedad, eso que te dice tu mente, y te paraliza, qué detona tu depresión, qué detona tus crisis de ansiedad, qué detonan tus miedos, tus ataques de pánico, qué detona estos comportamientos obsesivos, y a veces rituales, y cosas que llegamos a hacer, porque nuestra mente nos dice, que si no lo hacemos, algo malo va a pasar, ese es el trabajo, que yo tengo que ver en terapia, porque entonces, entre más sigo con este comportamiento, mi mente más se convence, que estoy loca, y la realidad es que, no he podido explicar, las cosas de otra forma, necesito, buscar ayuda, tanto para trabajar, en la parte inconsciente, cognitiva, tanto para trabajar, en la parte de conducta, algunas personas me dicen, oye, Rebe, yo tengo ataques de pánico, yo tengo miedo, yo tengo ansiedad, y me dieron un ansiolítico, me dieron un medicamento, pero no se me quitan, y es importante entender esto, el medicamento, y le ayuda al cerebro, a tener un mejor funcionamiento, si ayuda el medicamento, más el medicamento, no trabaja la mente, disminuirán, algunos procesos mentales, pero si tú no vas, a una terapia, y le ayudas a tu mente, a entender, y explicarle, ahora si como dicen algunos, casi casi con peras y manzanas, explicarle a la mente, que la realidad, es muy diferente, la realidad real, a la realidad que yo veo, a través de mi visión, a través de mis ojos, a través de mi mente, cuando tú te metas, una persona, que le tiene miedo, que tiene claustrofobia, cuando la persona, se meta a un lugar cerrado, hay algunas terapias, que son específicas, para manejar las fobias, que en este caso, para mí fue, toca un perro, acércate a él, piérdele el miedo, familiarízate con él, que tu mente vaya entendiendo, que no pasa nada, métete a un lugar cerrado, toléralo, haz respiraciones, haz meditación, trabaja tus, tus palpitaciones, controla tu cuerpo, lo que toleres, y te sales, y luego vienes, y te vuelves a enfrentar, con tu mente, porque el problema, no es el lugar cerrado, es tu mente, y vas a ir familiarizándote, con esta realidad, hoy en día, yo te puedo decir, puedo decir, que es un miedo superado, que puedo estar cerca, no los amo a los perros, pero ya los, ya no corro, ya no me paralizo, ya algunos los puedo acariciar, ya los tolero, ya no me impiden llegar a una reunión, y estar viendo, vigilando, si se me acerca uno, si me huelen, si se me ponían cerquitas, bueno, yo hasta mi lenguaje corporal cambiaba, y esto lo tienes que ir trabajando, explicándole a tu inconsciente, que no tiene el poder sobre tu vida, porque entonces, Enrique Rojas dice, hay una parte en donde él menciona, que la recuperación, tiene que ser a través, obviamente del acompañamiento, y a través del que tú empieces a manejar, el consciente, el venirte a dar cuenta, cómo lo vamos a poder nosotros, trabajar en esto, uno dice, hay que tener concepción de la enfermedad, hay que ayudarle a la mente a entender, que estamos aquí, el tener el punto en el que nosotros, practiquemos, no sirve de nada, que a mí me digan, ay las arañas no hacen nada, pues no, pero, hay gente que ni siquiera, se puede acercar a matar una, que se paralizan, este, no se trata de que te metas a un lugar, y mates 50, pues no, pero que tú, poco a poco, vayas adaptándote, a estos pequeños cambios, él nos dice, en algún cuadro, que está aquí en este libro, que tenemos que trabajar en tres áreas, el plano físico, controlar la situación de los espasmos, las reacciones físicas, la parte de la, parte física que se empieza a aislar, con una parte cítica mental, en donde se desarrolla la hipocondria, en donde se desarrolla la sugestión, en donde se desarrollan las fobias, en donde se desarrollan las obsesiones, el plano físico, es empezar a, calma tu piel, empieza a temblarme la quijada, cálmala, respira, concéntrate en que tu cuerpo, controle tu, tu mente, perdón, controle tu cuerpo, controla el físico, pero después del físico, hay gente que les dan bolsitas para respirar, hay algunos que yo les digo, cómprate tus canicas magnéticas, hay ejercicios de gimnasia cerebral, que me van a ayudar a tener un control del cuerpo, físicamente, la parte entonces, en donde es el plano psíquico, el plano mental, es esta cuestión, donde tengo que calmar lo que es la sugestión, la parte en donde muchas personas desarrollan hipocondria, todo me va a pasar, mi mente, bueno, y se enferman de todo, la parte donde ellos dicen, bueno, empezar a desarrollar estas fobias, estos miedos, y entrar en el control también de la parte mental, la parte psíquica, y entonces ya tendré un plano de la realidad, en esta realidad no me está pasando, en esta realidad yo tengo el control, no mi mente, no mi cuerpo, yo tengo el control de poder parar el pensamiento obsesivo, es práctica, yo a veces les digo a muchos, ni te desesperes, porque es una práctica, ganarle a la mente es una práctica, yo a veces les digo, iba por la calle, o voy por la calle, a veces se me acerca un perro, y que veo que corre muy desesperadamente, y me paralizo, pero ya no me dura tanto, lo controlo, no me pasa, ni me está pelando, ni me hace caso, continúo, pero es una práctica cotidiana, tú puedes identificar tu propio comportamiento, si te cuesta mucho trabajo, entonces acude a una terapia, pero todos desarrollamos algunos comportamientos compulsivos, todos en alguna etapa de nuestra vida desarrollamos ansiedad, y si no lo sabes controlar, entonces va a empezar a interferir en tu vida cotidiana, y yo tengo que explicarle a mi mente que yo tengo el control, mi vida cotidiana no puede perder esta magia de convivir, interactuar, si mi mente no me lo permite, todos en algún punto, hay personas que están diagnosticadas con un trastorno obsesivo compulsivo, que las personas que tienen un trastorno obsesivo compulsivo, son las personas que desarrollan este tipo de conductas, manías, está muy ligado también a algunos comportamientos de ansiedad, pero los obsesivos compulsivos, si concentran su mente en rituales, comportamientos, obsesiones, como lo dice el diagnóstico, y es algo que yo tengo que ir trabajando, ir explicándome, para poder controlar, el orden, el perfeccionismo, la limpieza, son algunos de los pequeños, destellos de comportamientos que tienen los obsesivos compulsivos, hasta que tú no puedas manejar a tu mente, voy a dar otro ejemplo, estábamos en una reunión, y estábamos varias personas en la sala de un primo, y entonces había una persona en la reunión que volteaba y veía un cuadro, y volteaba y veía el cuadro, y todos estábamos platicando, volteaba y veía el cuadro, y entonces en ese punto le dijimos, ¿qué tienes? ¿qué te pasa? y entonces dice, es que el cuadro está chueco, ¿no lo pueden enderezar? ya platicando yo le decía, pero no es tu casa, ¿por qué quieres enderezar un cuadro que no es tu casa? está chueco, ese tipo de cuestiones obsesivas, perfeccionistas, nosotros no logramos ver que está chueco, porque nuestra mente no tiene esa obsesividad en ciertos detalles, entonces se para en su pareja, lo endereza y le dice, ya, ¿ya puedes convivir con nosotros? y voltea y dice, poquito más, lo acomodan, ya, y entonces ya empezamos a convivir, empezó un ratito a convivir normal, y luego empezaba a voltear a otro lado, y nosotros, ¿qué tienes? es que abajo de ese mueble hay un juguete, detalles que a lo mejor nosotros no vemos, y no significa que nosotros seamos normales, sino que en estos trastornos obsesivos compulsivos, tienden a desarrollar ciertas manías, ciertos comportamientos, tienden a tener cierta visión aguda en situaciones, que se tienen que trabajar en terapia, que mi mente pueda aprender a tolerar, porque yo le decía, pero no es tu casa, o sea, no puedes llegar y mover cuadros y acomodar, y hay personas que sí lo hacen, ¿eh? porque todavía no logran quitarle el control a su mente, en su entorno, esas son las cuestiones que se tienen que trabajar, Enrique Rojas nos dice entonces en este libro, que hay muchas cuestiones de poder ayudar, pero una de las grandes es identificar, desarrollar el acompañamiento, y sobre todo entender que no es que estemos mal hechos, no es que sea una conducta mala, sino que hay una concepción de nuestra mente, en donde se desarrolló este tipo de comportamientos, entonces, él menciona en esto, los traumas no digeridos, los traumas no solucionados, convierten al hombre en alguien neurótico, o en una persona que no tiene manejo emocional, se convierte en una persona amargada, resentida, llena de contradicciones, atrapada en el pasado, sin capacidad para mirar al futuro, difícil, incapaz de llevar una convivencia armónica, atormentada, a veces tienden a desarrollar comportamientos de depresión, ansiedad, o situaciones que se desbordan a través de sus emociones, ahí la tarea psiquiátrica es la psicoterapia, ayudarle a la persona a superar sus recuerdos, desempolvando el pasado, y trabajar en ellos una y otra vez en su pasado, para que su condición humana en el presente sea sana, tenga un equilibrio, entonces dice, el hombre sano, supera, acepta, ve lo bueno, genera, soluciona, y desarrolla la capacidad de control, esto es lo que tenemos que trabajar cuando vamos a terapia, y cuando empezamos a trabajar, con nuestros comportamientos de ansiedad, ataques de pánico, fobia, depresiones, y obsesiones, me gustaría dejar muy claro eso, no es que estés loco, o loca, es una condición que la mente aprendió a procesar la realidad así, que necesitas, como dice Enrique Rojas, trabajar con tu pasado, ver dónde se detornó, qué tan progresivo has sido, y qué tanto te has adaptado a esto que la mente ve como una realidad, esas son las partes que tenemos que aprender a trabajar, ese es el punto en el que nosotros podemos dar un acompañamiento a los demás, oye, tus conductas te hacen sufrir, o sea, yo por ejemplo, te digo en esta situación con, en esta reunión donde estábamos, le decía a su marido, o sea, y él decía, es que es, ella tiene una obsesión por el orden, ella tiene una obsesión por las cosas, ella tiene una obsesión por esto, las personas obsesivas que desarrollan algunas ansiedades, de verdad lo digo, sufren mucho, o sea, en estos planos imaginarios en nuestra mente, y estas, estamos como el meme que atrás trae todas las, este, fórmulas, y estos escenarios alternos, y generalmente son fatídicos, esta forma de pensar que te genera miedo, angustia, tristeza, depresión, este, que no te ayuda a poder sociabilizar, hay que aprender a entender a las personas, porque yo creo que todos los seres humanos en algún punto hemos pasado por ahí, y que, y que esa conducta no se va a quitar al 100%, si se controla, y si se transforma en algo productivo para ti, este tipo de personas son muy buenas para el orden, pero hay que canalizarlo de forma sana, una persona que entonces voy al punto, yo tenía, escuchaba en una predica una vez a Juan Alberto, Alberto Echeverry, que algunos lo conocen, que él le tenía pánico a subirse a los aviones, y que en el momento del dedicarse a evangelizar, pues viaja todo el tiempo, y él empezó a desarrollar en esta parte, tanto en la parte espiritual, como en la parte mental, trabajar tu miedo a subirte a un avión, tenemos a veces, hay personas que le tienen miedo a la muerte, que le tenemos ciertos miedos, o que tenemos ciertos miedos, que nos paralizan y no nos permiten vivir en paz, hay que trabajar la parte psíquica, como dice él, hay que trabajar la parte espiritual, hay que trabajar en el interior del ser humano, para encontrar un equilibrio, en estos conceptos, que nosotros, lo que nos hace ver Enrique Rojas, lo más viable es pedir un acompañamiento terapéutico, antes de que te vayas con un psiquiatra, que te diagnostique, que en este punto, el acompañamiento tiene que ser mucho con el enfoque cognitivo, conductual, trabajar en tus pensamientos, trabajar en tu conducta, no necesariamente algunas personas, yo les digo, primero vamos a trabajar en estas partes, si tú puedes aprender solo a desarrollar ciertas conductas, y ciertos pensamientos, vas a evitar el medicamento, si en algún punto, es demasiado lento el avance, pues vamos a utilizar un medicamento, que nos ayude a tener más fácil, la concepción de los pensamientos y la mente, y empalmarlo con un cambio de conductas, pero todos los seres humanos, primero tenemos que ser evaluados por un especialista, y después ya veremos si necesitas un medicamento, o solamente con un acompañamiento terapéutico, aquí lo más importante es que pidas ayuda, porque de no pedir ayuda, te mueve la vida, te paraliza en la vida, a ti y a los que viven contigo, una persona que tiene ansiedad, una persona que tiene fobias, una persona que tiene comportamientos obsesivos compulsivos, no solo sufre él, el entorno también, a veces es como una secuela que sufren, de lo que hay en la mente de cada quien, y a veces los familiares no sabemos cómo actuar, porque somos los que volteamos y, ¡ay, pero no está pasando nada, cálmate! ¡Ay, pero ya vas a empezar! Pero la persona hay que entender que en su mente lo vive como una realidad, ese es el proceso de acompañamiento en la terapia. Queridos amigos, me despido, mi nombre es Rebe Torres, espero haber dejado un panorama muy claro de lo que son la ansiedad, los ataques de pánico, las fobias, las obsesiones, y recordándoles que podemos estar en contacto todos los viernes aquí a través de Valora Radio, y también, pues en la página de 500 metros, 500, el número 500, y luego pegadito, MTS, metros abreviado, espacio, y nuevamente, 500 MTS, el canal de YouTube de 500 metros, el canal de YouTube de Valora Radio, y pues déjanos tus comentarios, ¿tú tienes alguna fobia? ¿Cómo lo has trabajado? ¿Qué tanto te paralizan tus miedos, tus pensamientos, tus comportamientos obsesivos? Y estaremos en contacto. Me despido, mi nombre es Rebe Torres, y nos encontramos aquí a través de Valora Radio.